Wey, wey, espérate, son 10. Yo no tengo más, mío. Buenas amigos de YouTube, estamos aquí en Cleaner Studio. Hoy me encuentro con el Dr. Milton Herrera, uno de los doctores más exitosos aquí en la República Dominicana. En bichetomía, ¿qué más tú haces? Bichetomía, eliminación de papás, marcación mandibular, diseño de sonrisa a otros doctores. Mi sonrisa es gracias aquí al Dr. Herrera. Entonces, señores, el día de hoy nos encontramos aquí en un lujoso garaje porque vamos a coger unos par de vehículos. ¿Cuánto vamos a coger aquí? Me gustaría coger por lo menos unos tres o cuatro. Como ya ustedes vieron aquí en el canal, hicimos un video echándole a una Mercedes 25 pesos de gasolina. El día de hoy vamos a hacerlo, pero con 10 pesos. Lo vamos a hacer con llevarnos un Lamborghini de aquí. Aquí tienen una Urus, mira, una grasa. Así que vamos allá. ¿Qué es lo mínimo que tú has echado de gasolina en tu macerante? Yo sé que tú siempre andas forrado, Ivano, pero... No, 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 pero... Lo mínimo, realmente... Se puede escuchar arrogante eso. Sí que 7 mil pesos. Se llena, se llena con algo. Se llena con algo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero en la Rage que yo tenía anteriormente, una vez me vi que daba, eché 500 pesos. ¿500 pesos? Sí. ¿Y también en tiempo...? ¿Cuánto subió la agujita? No, muchacho, ni subió. ¿Esa consumía más a Rage que la que tú tienes? No, no, realmente no. La macerati consume más. Aunque es híbrida, es eléctrica y gasolina, pero... Ah, qué bacano. ¿Cómo es eso? Tú le has dado un chingo de carga para echar casa. Exacto. Pero el problema de ella, o el problema mío, es que yo siempre ando en Sport. Entonces, si tú siempre andas en Sport, obviamente, no va a ser el trabajo del híbrido. Nunca lo has hecho el trabajo del híbrido. Tú nunca lo has probado. No, no, no. ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! Cuando queda, bro, échame 10 pesos de gasolina, por favor. ¿Cómo es? Dale para atrás, que yo te voy a ganar mil pesos. ¡RICO, coño! ¿Eh? No, es que tengo que decirte algo privado. El sucio mío, pues, a ver. A ver si me cojo la billetera. A ver si tú me puedes echar 10 pesos de gasolina. ¡Ah! Dame un segundito ahí, por favor. Bueno, dígame. Bueno, ¿cómo estás? Vamos a ver. ¿Tienes menudo ahí? ¿Cuál moneda? ¿Menudo? ¿Y para qué? Aquí. Échale 10 y ya. No, le voy a echar 10 pesos porque no tengo menudo. O sea, la billetera se me quedó. Yo no entiendo cómo está Tigre. Agarra y se compra una jipeta de esa magnitud y anda para echar 10 pesos. Está bien. Pero discutimos eso ahorita. No, brother. Oye, es que... Espérame tú, si tú no tienes cuarto. No, yo no tengo cuarto. Los cuartos míos están en el banco. Si tú no tienes dinero, no hables. Así se habla. ¿Tú vas a trabajar aquí entonces? ¿Quién quiere que esté un pelotero? ¿Aquí pelotero? No, quiere que sea pelotero. Espérate. ¿Quién crees que la vas dando? ¿Con 10 pesos? Mi madre. Espérate, yo te voy a regalar 90 pesos. No, 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 espérate. Yo quiero 10 pesos de la solita. ¿Quién quiere 10 pesos? Échame 10, échame 10. ¿Y si es lo que yo tengo? ¿En cero ahí, comandante? ¿En cero? Ok. Oye, oye. Ya, coño, se pasó con 5. Se pasó con 5. Ya, es un problema ya. ¿Y ahora entonces? ¿Debo 5, hermano? ¿Debo 5? Es verdad. A mí no me gusta deber. Es verdad, esto es mío, esto es mío. Es tuyo, débalo. Déjeme estrechar su mano de pueta a pueta. Óyeme, eso da pena, eso da pena. Ella se ríe. Óyeme, a mí no me vaya a buscar la casa de esa manera, de verdad. Estamos quedados. Qué dato tan curioso, la verdad. No lo sabía. No me voy a echar 10 pesos. No, no me voy a echar 10 pesos. No, amor, nadie me echar 10 pesos. Tú sabes que tú no. Mira, eh. Ayuda a pedir. Mañana, mira. Ey, mira. Mañana lunes voy a hablar con Jocelyn para los contratos de nosotros, dividirlo, oye. Bonito, pero no podemos llegar tanto por eso. No, está bien, dale. Tú creo que yo estoy relajando. Oye, ella lo está cogiendo relajo. Y tú crees que yo estoy relajando. Tranquilo. Yo no entiendo, de verdad. ¿Está relajando? Tú me lo has dicho, mi amor. Yo no estoy relajando. Échalo tú. Échalo tú. Pero si tú no tienes cuarto, no te pongo a hablar mierda. Yo no entiendo, de verdad. Pero también 15 pesos, aunque sea. Pero, ¿y qué es 15 pesos? Un ridículo, un ridículo. Este muchacho no. Ay, yo te voy a hacer en tu casa y yo voy a andar solo. Un ridículo, un ridículo. De verdad. Yo no entiendo. Gasolina, ¿qué van a gustar? Ey, mira. El premium es regular, los 10 pesos. Dale premium, dale premium, porque no la voy a echar regular, ¿no? ¿Lo van a traer? Sí, 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 sí. Dile de nuevo. Si se van a manguerar, ¿cómo lo va a traer? No, no. Yo no tengo ni para gasolina, menos para manguera. La verdad, las cosas como son. Que el hombre viene, da 400 mil dólares por una jipeta y no tiene para echar gasolina. Se me quedó la billetera que tú quieres que haga. Yo no entiendo. No tengo menudo ahí adentro tirado. Mentira, no se le quedó billetera, está ahí adentro. 10 pesos, lo único que tengo. Oye, 10 pesos. Ahora, si tú andas conmigo, paga la gasolina, Mariento, porque él anda haciendo paquetes en mi vehículo, grabándose para Instagram. 10 pesos, pero tú me pusiste una ñapita ahí. Déjalo ahí. Claro, pero tú le das algo. Déjame una ñapita a 15 pesos. Esto. Dale una ñapita. Llame que me lo pagas. Esa es una excelente pregunta. Déjame darte esta cosita, ven. Echa para acá. Para ti. Yo sabía que estés ganando. Ve acá, pero ve acá. Ve acá, ve acá. ¿Qué, qué, 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 qué. Qué, 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 qué ¿Lo bajamos así? No, no, no. ¡Toma! ¡Ey, pero ve acá! ¡Todo bien! ¡Bendiciones! ¡Pasen bueno! ¡Gracias! ¡Con Dios! ¡Ya tú sabes! ¡El capuchino me lo debe! ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! La gente hasta ahora está reaccionando heavy. Lo cogen hasta la chelcha. Lo ven como un chico. Brother, mira. Sí, bro. Ando con un problemita. ¿Qué le pasa? La cartera se me quedó. Sí. Y nada más tengo 12 pesos, bro. Para llenarla. Para llenarla. Sí. O sea, para echarle 12 pesos. ¿Con 12 pesos? ¿12 pesos? ¿Con 12 pesos tú no vas a llegar allá? ¿Tú crees? No, pero... Yo creo que yo llego a algún lugar. Y se marchó. A una hora después. Ay, pero atiéndeme, ven. Ah, ya va. Está bien. Como que no me quieren atender. Yo no entiendo. ¿No estás atiendo? No me están atendiendo. Yo no sé si es porque tengo 12 pesos. Es lo de mío. ¿Tú crees comprobante aquí? Sí, señor. Eh... Mierla, 1300. Mira, loco. A mí se me van con las billeteras y la hueva se me está pagando. Échamele 10 bols para ver cuánto cobro. ¿Eh? Va. No pago. Mi amor, apágala. No, no, no. Está bien. Ah, ¿puedo estar prendida? 10 pesos. Dale ahí, a ver. ¿Qué fue? ¿Son 10? Ya no tengo más, amigo. ¡Deja de quejarte, coño! ¿Y por qué no lo echaste 10 si era 10 que yo te digo? Sí, no. A ver si tengo más moneda aquí. No, dale ahí. ¿Tú pones lo otro? Sí. Mejor regalar 21, ¿verdad? Sí. Diablo, loco, gracias. Mira, para que sean menos, 5 pesos más. Sería entonces tú me regalaste 6 pesos. Te debo 6 pesos. Eso es suficiente, ¿verdad? Más o menos. Estaba en échale. Ya se debió haber quitado. ¿Dónde vas? A la Máximo Gómez con 27. No me da para llegar ahí. Tengo que pararme en otra bomba. Déjame ver si encuentro más monedas tiradas ahí. Espérate. Dos horas después. Entonces el tigre puso... Eso me ayudó ahí. Él está como hinchado. Como que yo esté loco. Vamos a darle 500 de propina ahí. Por el buen servicio. No, mi papá. Cóbratelo de ahí. Apareció eso. ¿Él quieres seguir? No, está bien. No hay menudo. Mira, no hay. Tranquilo. No, loco. Pero cógelo para confianza para ti. No, tenga. Cógelo de propina. Que es una broma lo estoy haciendo. Una broma, una broma. Gracias, papá. ¿Han venido gente así a pedirte 10 pesos? Claro. Y yo se lo ha dado. ¿Y tú se lo pones normal? Claro. ¿En vehículo así? ¿O en motor y vaina? Sí, a pie también y uno tiene que se atorberle. Mierda, no. Pero muchísimas gracias, loco. Siga ahí. Gracias por el servicio. ¿Qué me va? ¿Qué me va? ¿Cómo se prende esto? Qué bruto por calicero. Güey, señor. A mí me sorprende la buena actitud de los bomberos. Eso sí es verdad. ¿Qué hay, brother? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Bien, brother. Qué bueno. Brother, échamele por favor. Por... 41 pesos. 41 pesos de gasolina. ¿Dime más regula? Eh, la más barata, ¿cuál es? Bueno, echa la premium, porque en verdad después no se molesta el dueño del vehículo. ¿Y ya? No. ¿Tú la echaste de verdad? Sí. No, pero ven acá. Yo como que no lo veis. ¿Se supone que esto se tiene que llenar o no? Tiene que subir. Tiene que subir. ¿No le hizo nada, brother, eso que tú le echaste? ¿Tú le echaste gasolina o agua? ¿Haces otro chiste como ese y te vas de aquí? Bueno, eso me quedó la billetera, bro. Yo quiero ver... Bien, échale. Voy a echarle 10 pesos de gasolina. No, tú quieras. A ver si se quita la échale, por lo menos que... Tengo miedo que se me apague. Tengo que llegar a un compromiso allí. De aquel lado. Mierda, ¿se pasó de una vez? Ajá. Tengo que buscar... ¿Tú lo pones? Seguro. No, déjame ver. Yo tengo la moneda allí, déjame ver. Encontré 26 pesos. O sea, ahí tú pones lo que te debía, los 11 pesos. O a los otros serían... 15 pesos. 15 pesos. Que no se pase. No tengo pa' devolverte. Cuidado ahí. Espérate. Ahí. Eso... Eso me da pa' llegar a aquel lado. Yo creo que... Vamos a meterle 50. 50, amigo. Sí, tranquilo. Con 50 llega. Eso te la vas a chupar. Pero tú... Me vas poniendo los tuyos, amigo. Seguro. Yo no tengo pa' darte nada, loco. Más lista pobreza. Pero con 41 debe echar. ¿A cuánto que está la gasolina? Debe subir un poco. 41, brother. Eso está difícil que tú haga, bro. Es muy poco, eh. Es muy poco. ¿Con cuánto se puede llenar? ¿Con 100 pesos? ¡Diablo! Pero coño, si yo te agarro. Óyeme con esta silla. A mí está bien con 50. Dale, amigo. Muchas gracias, loco. Dale. Vamos a ver si se... La aguja, ¿qué es lo que? ¿Se movió? Eh... No se movió. Claro, siguen. Échale ahí, amigo. No se quito la reserva. Mi amor, ¿tú puedes portarme 50 pesos más, porfa? Claro que sí. Nada más tengo 5. Eres una vergüenza para la naturaleza. Espérate. Déjame supervisarte, espérate. Espérate, espérate. Esto está raro, espérate. Espérate, porque es que no está subiendo la aguja. Yo no entiendo tampoco. Échale, porfa. Déjalo. 15 pesos más, ¿verdad? Ajá. Que no puede ser que nos cojas. Sí. La altura es alta, bro. Un poquito más. 6.5 con la otra. 6.5 con la otra. 6.5 con el día. Ahí mira. Ahí está echando, ¿verdad? Sí. Ah, tú ves. Eso te estoy diciendo. Ah, tiene. Te estoy diciendo, tal vez que tú lo estás echando mal, porque eso tiene que llenarse. Ahí está echando. Ahí está echando. Ahí se fue. Ahí te eché 39. Ya ese chico está en rápido. 39 está en rápido. 39 está echando. No, pero ustedes me están tumbando. Yo llenado con 10 pesos. Oye, no subió nada. No subió, no subió. Ahí te eché 39. Ay, no, no. Pues vámonos para otra bomba, a ver, porque aquí como que nos reentran la zona. Ahí está echando, ¿verdad? Y él echó, ¿verdad? O eso tira agua. Porque tú me estás engañando, porque tú te verás alto. No, no subió nada, bro. ¿Y cómo vamos a llegar entonces? Porque eso no se llenó. Yo no entiendo. ¿Eso es lo único que hay? 5 pesos. Puedes hacerle 5 más por. A ver si se quita. A ver si se quita. Yo tengo 100. ¿Van a apretar 100? No, no, que yo no quiero comprometerles ustedes, porque ustedes están trabajando. Serios. Dime. Para que te quede apretar, que llame a una gruba, para que llame a una gruba. No, tú imaginas que llame a una gruba, porque he dado. Bueno, se quedan los aviones en el medio del aire. Mi amor, pero apretame 500, bebé. Yo te lo pago ahorita, para pagar a ellos que están poniendo de lo suyo. Mi vida hermosa. Claro, qué vergüenza, hermano. Pone a la mujer que le pague la gasolina. Y no es relativo. Ya cóbrate ahí lo que te debía y quédate el otro de propina. Gracias, hermanito. Ahora quiero echar 5 pesos de gasolina. Pero tú sabes lo bueno, que los bomberos que se comportan bien, te dan una propinita bien, bien de verdad. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Échamele 5 pesos de gasolina, loco. 5 pesos. 5 pesos. 5 mil. No, 5 pesos, de verdad. 5 mil. Es lo que tengo. 5 mil. Pero ¿y cuál es la risa? Tengo que llenar. Vamos, 5 mil. Déjame ver. ¿Cuál es la mejor que usted tiene? La premium. La premium. Échamele 5 pesos. ¿Tú estás segura que eso no es regular? Déjame ver. Excelencia. Excelencia. ¿Cómo es? Exilium. Pero tú sabes inglés, loco. Ay, tú también. ¿Eso no lo viste venir? Miel, ¿a qué va? Se apaga. 5. ¿Y por qué? Se la va con tupido. 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 Ey, pero... Señores, ey. Ustedes no se pueden estar burlando de la gente así. Se apagó. No, sí, se apaga. Se apaga, se apaga. ¿Cuándo? Lo que pasa es que esa jipeta, por ejemplo, tú le dices que se apaga y se apaga. Ahora, si yo le digo que prende, ya prende. ¿Pero quieres ver la cara de estúpida? No, brother. Muchas gracias, de verdad. Ya no saluda la cámara. ¿A qué cámara? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Qué cámara ni cámara? Señores, pero man, ¿cuál es la cosa? Pues yo no entiendo. Que yo... Que a la cámara por la red. ¿Y dónde? Una cosita para ti. Con eso se hace un chocolatito, un sarcochito. ¿Verdad que sí? Todo, hermanito. A ti, ahí. Muchas gracias. Bendiciones, con Dios. Pasen buenas. Y hasta aquí voy a dejar este video. Yo espero que les haya gustado, señores. Si quieren ver más videos, comenten ahí abajo con qué vehículo quieren. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram que están apareciendo ahí abajo. El de Milton, para que ustedes vean el trabajo que él hace. También el mío, también en Instagram ahí abajo. Muchísimas gracias a YaceraCleanerStudio. También el Instagram lo voy a dejar acá. Pero si quieren comprar vehículos así lujosos, este es un buen lugar. Nos vemos en la próxima y adiós. No, pero está bien. Échale los 37 pesos todavía. Ya, ya. Imagínate. Oye, pero falo justo. Tú tienes el pulso bueno. Sí olduğunu. Sistema. ¡Eh! ¡Eh! Caballos en nuestro YouTube.